Hola, ¿cómo están todo el mundo? Me llamo Leslie Gómez y este va a ser mi primer video en español Nunca he filmado un video con mi... Nunca he filmado un video donde hablo español porque me da la vergüenza, algunas veces yo hablo muy rápido porque soy dominicana, algunas veces mi español no sé cómo decir las palabras entonces por esa razón nunca he filmado un video en español, pero hoy me senté aquí y como me voy a maquillar ahora mismo para grabar otro video decidí filmarlo y vamos a ver cómo va, ¿ok? Tuve que buscar antes de comenzar el video cómo se dice todas esas palabras de maquillaje, donde me sé rime y pintalabio, y sombra, y ya La primera cosa que voy a hacer es aplicar un poquito de este ocultador, no sé si esa es la palabra que usa todo el mundo porque yo personalmente no lo había escuchado pero Quizlet dice que se dice ocultador y lo voy a aplicar abajo de los ojos este es el de Fenty Beauty y estoy en el color 190 un poquito aquí y también voy a usar esa esponja de Juno es bien suave y me gusta porque no absorbe tanto producto como el Beauty Blender o todas esas esponjas que puedes comprar en Target y Sephora este maquillaje no va a ser nada especial es lo que uso todos los días para sellar esto en lugar voy a usar este polvo suerto y este es el de Laura Mercier me da vergüenza filmar aquí porque hay una casa directamente al frente de la mía y ahí ven algunos niños y acabo de ver uno entrar a su casa entonces obviamente van a ver que estoy filmando algo pero tú sabes que no me importa y se me cayó algo me hice mis ejas porque eso siempre dura un poquito de tiempo y ahora voy a usar este Butter Bronzer para broncear mis cachetes yo no sé cómo decir esa parte y me encanta el color es perfecto para mi tono de piel un poquito de mí yo viví en Santiago en la República Dominicana cuando yo tenía como 6 a 11 años y allá obviamente son de hablar español tenía una clase de inglés entonces mi español era impecable pero cuando me mudé para acá obviamente comencé a hablar más inglés y por eso se me fue un poquito todavía hablo inglés con mis padres pero you know más inglés que nada ahora voy a usar este Rumor es lo que dice este es el Tarte y este Party es uno pequeño que me dieron para mi cumpleaños hace un año me gusta este porque dura mucho tiempo no se desaparece rápido quien dice me lo pongo en la mañana y la noche todavía lo veo que está ahí y por eso me gusta y también el color es de natural y siempre combina con cualquier sombra que me pongo ese día ahora para la parte favorita de yo creo casi todo el mundo es el iluminador es mi parte favorita y este es el de MAC el color es Soft and Gentle vamos a aplicarlo aquí mismo este es el iluminador que me gusta hacer casi todos los días porque es intenso pero todavía es suave como el nombre Soft and Gentle también me pongo aquí arriba de los labios un poquito más aquí abajo de las cejas y siempre lo que queda me lo pongo en la frente no puedo creer que casi estamos terminando solo tengo que usar el rime y ponerme pintalabios el rime el rime que me gusta es el de L'Oreal Voluminous Original y este es en Black Brown en negro marrón como ven ustedes pueden ver que este rime es bien natural pero como dice el nombre te da mucho volumen y a mi siempre me pasa esto siempre me pasa a los ojos dale un like a este video si ustedes pasan por el mismo problema cada vez que se ponen el rime porque esto es algo diario que me pasa entonces ahora vamos a terminar con labios y este es de Makeup Revolution Lip Euphoria y yo creo que el color es Karma y como ven es un color que se ve casi como el mío eso en verdad no lo pude ocultar eso pasó porque tenía los ojos bien secos y después un día me puse a toparlo y a quitármelo y por eso me quedó ese eso ahí ok el pintalabio que me voy a poner arriba de este es Badish Beige de Maybelline yo lo compré porque yo vi que Jaclyn Hill lo había usado en su video en algunos de sus videos y se vea tan bello tan natural pero cuando yo me lo traté wow me quedó bien claro bien pálido entonces siempre me gusta usar ese pintalabio arriba de otros para que mis labios se vean un poquito más jugosos suena tan grave diciendo jugoso ok y este es el look final y eso es todo por este video denme un like en este video si ustedes quieren que yo haga otros videos en español creo que es buena práctica honestamente para mí no se olviden de suscribirme a mi canal y los veré en el próximo video bye bye